Bueno, bienvenidos a la análisis del FC Barcelona vs Celta de Vigo La jornada 17, por cierto Le quedan nada, escasos un minuto le quedará al partido para que acabe Si no pasa absolutamente nada, vamos a ganar 2-0 Y tengo varios temas que tratar El primero es que la primera parte me ha encantado Ha sido un partidazo, me ha gustado muchísimo la primera parte La segunda parte no me ha gustado una mierda No me ha gustado absolutamente nada Muy lentos en el centro del campo, súper lentos, súper lentos En el momento en el que ha salido Arthur la cosa se ha empezado a poner bonita Pero muy lentos en el centro del campo, no seguía El Celta ha llegado demasiadas veces Messi ha estado, bueno, estelar, estelar, estelar Y la verdad es que Yaguaspa se ha hecho también un partidazo Mira, yo tengo varias cosas que decir Arthur, titular, punto Punto, punto, punto O sea, Arthur, titular y ya está Rakitic al banquillo Por cierto, Messi ha hecho un... Bueno, es que ya lo he dicho, ¿vale? Ya lo he dicho y ahora mismo no me estoy viendo En la pantalla, pero me da igual Ya está, finalizado, punto Acaba de acabar el partido Como he dicho, primera parte, brillante Segunda parte, no me ha gustado tanto Para mí ha sido un poco desastrosa a nivel de centro del campo Poca organización y yo he visto, bueno, pues demasiado de los jugadores Y ya pues incluyendo tanto a Arturo Vidal como a Arthur Incluso al año ya nos he visto como demasiado arriba, ¿no? Nos he visto como demasiado motivadillos de ir arriba por hacer un gol Sí, sí, muy bien, muy bonito Pero es que no podemos conceder tanto en defensa Y, vamos, son coladeros y nos colaban por todos lados Aún así, no me puedo quejar El partido ha sido muy bueno para el Barça Por mucho que yo me esté quejando de la segunda parte Sí, me puedo quejar de la segunda parte Pero aún así ha sido bastante buena Para mí Suárez hoy ha sido, para mí, lo siento, ¿eh? Para mí ha sido el peor del partido Ahora mismo no tengo las estadísticas aquí Las estadísticas aquí Pero a excepción de una que tuvo en el minuto, ahora os digo En el minuto 61 Nada, o sea, no tuvo, tuvo poco más Tuvo poco más Es más, no estoy, es que no, no Tuvo solamente una más Solamente he tenido, solamente he tenido una Solamente he tenido una Solamente he tenido una Solamente he tenido una Una oportunidad de gol Pero bueno, que aún así, para mí, ha sido el peor del partido Messi ha sido, bueno, el golazo que ha marcado ha sido impresionante Impresionante Y también tengo que decir que En la primera parte En la primera parte de la segunda parte Es que, mira, nos ha llegado Bryce Nos ha llegado Lobocta Nos ha llegado Es que No lo sé, es que Nos ha llegado aquí Es que lo tengo apuntado Pero Pero es que, en serio Nos han llegado un montón de veces Y no puede ser Creo que ha sido Luis Suárez el que ha sacado Casi casi a línea de De gol Bueno, que nos estaban destrozando un poquito Pero aún así hemos tenido oportunidades Pero el partido no se ha manejado Bueno Me quiero centrar En lo que es para mí importante Lo que es para mí importante es que El señor Rakitic No puede estar jugándolo todo O sea, no puede estar jugando todo Porque es que es el peor centrocampista Que tenemos ahora mismo Es que es el peor centrocampista Es muy bueno Todo lo que queráis Eh Gracias por todo lo que ha hecho en el Barça Eh Bueno, es cierto No No ha sustituido a Xavi Porque Xavi no puede Pero bueno Da igual Muy bien Has Te has metido dentro del equipo Y has Bueno, perfecto Pero ya está Eh A la puta calle Tenemos a Arthur Arthur es joven Arthur no viene con pretensiones de nada Es un tío humilde Es un tío que trabaja Y Rakitic Bueno, se le ha subido un poquito a la cabeza Ya está Se le ha subido a la cabeza Y punto A la puta calle Lo siento Eh No me voy a cortar más Me da igual que marque el gol de la final de la Champions Rakitic Y los de la Champions Me la pela No puede jugar Rakitic Y si juega Y si tiene que jugar alguien Y no juega a Arthur Que juegue Coutinho como interior Que juegue Coutinho Y le enseñen a jugar como interior Y ya está Pero lo que no se puede hacer es darle minutos a Rakitic Darle minutos a Rakitic Darle minutos a Rakitic Porque Rakitic en serio Que es que no nos está haciendo ningún favor Es que no nos está haciendo ningún favor Y me jode pues ver en el banquillo a tíos como Arthur A tíos como Aleña A tíos como Ricky Puig Me jode mucho Y bueno Dembélé estaba haciendo un auténtico partidazo Y lo han quitado por Coutinho Que en cierta manera Bueno, puedo entenderlo Pero hostia Suárez No sé Podía haber quitado a Suárez Ponemos a Messi en el centro del campo Coutinho Bueno, pues ya está No pasa nada Pero nada No ha habido manera Valverde Pues yo creo que está un poco acojonadito Y no toca los jugadores Porque no le sale a él del pimiento Y punto pelota Piqué y Lenglet han estado Perfectamente No tengo ninguna queja Jordi Alba Discreto Pero cuando ha tenido que estar Ha estado Y Semedo para mí También Muy, muy, muy bien Como he dicho Lo peor que me ha parecido Ha sido el centro del campo Yo creo que en gran culpa Ha sido por Busquets y Rakitic Arturo Vidal también Ha estado fenomenal Me ha gustado mucho No tanto como otros partidos Hay que decirlo Pero me ha gustado mucho Rakitic no me ha gustado nada Yo creo que es porque Le tengo ya un poco de asco Y Busquets Bueno, está un poquito bajito de forma Podemos decir Pero bueno Es que hay que Hay que intentar Pues buscar algún sustituto Ya se llame De Jong Ya se llame Rabiot Ya se que No me convence ninguno Yo para mí Que el que tiene que sustituir A Busquets Tiene que ser alguien De la cantera Para mí No porque Busquets Haya salido de la cantera Porque en la cantera Pues habrá algún jugador Que se haya formado Con los mismos conocimientos tácticos Con los que se formó Busquets Y si no Pues muy parecidos Y ya está Pero el trabajo que hace Busquets Obviamente no lo va a hacer Absolutamente nadie Es imposible Y traer a Rabiot Con unas pretensiones Que tiene No, no, no Rabiot yo creo que sería un problema Se está comentando otra vez Con mucha fuerza Pogba No, no, no No Ni Funifa No, que no De Jong Bueno, mira De Jong me gusta un poquito más Pero No sé No lo veo tampoco Así que No lo sé Hoy han puesto en la posición de Busquets Han puesto a Aleñá No lo ha hecho del todo mal O sea Lo ha hecho bastante bien Pero No podemos compararlo Busquets incluso En mala forma Es mejor que Aleñá En esa posición Para mí El sustituto natural Tendría que ser Seguir Roberto Para mí Pero obviamente Pues el pobrecito está lesionado Creo que todavía está lesionado ¿No? Está lesionado todavía Sí, está todavía lesionado No ha sido ni convocado Arturo Vidal Yo para mí no tendría que haber sido Cambiado Mira Los cambios que yo habría hecho Para mí Los cambios que yo habría hecho Ha sido Busquets Que ha estado bien cambiado Para mi gusto Rakitic Y ¿Cómo se llama este buen hombre? Luis Suárez Para mí Los cambios que tendría que haber hecho Y si no Incluso habría sacado a Messi Porque el partido ya lo teníamos ganado Y bueno Y Messi también lo está jugando todo Así que Eh Si un partido Te descansas un poquito Tampoco creo que te va a pasar nada Y Bueno Poco más Eh Poquito más Poquito más Porque ya me estoy entreteniendo mucho Y ya estoy hablando demasiado Y Y no hay El partido tampoco se le puede sacar Grandes cosas El Celta Bueno Ha jugado bien Nosotros hemos concedido mucho en defensa Cosa que no me gusta En la Champions yo creo que Lo vamos a pasar mal Y Y bueno Ya veremos cómo funciona A mí lo que no me gusta nada Es que le den Le estén dando tantos minutos A Rakitic Y a Arthur Nada Y no me cansaré de decirlo En todos los vídeos que haga Me da igual Me da igual Lo voy a decir En todos los vídeos Se le tiene que dar Más minutos A Arthur De De Denis Suárez Mira Era un jugador que me gustaba mucho Ya He desistido No voy a decir nada más de Denis Suárez El año pasado Ya dije mucho de Denis Suárez Y nada Ya está perdido Que se vaya en enero Que se vaya cuando No cuentan con el punto Pero tío Arthur Hostias Es que es buenísimo Es que es buenísimo No me puedes coger Y cambiar a Arthur Por Arturo Vidal No me puedes cambiar A una joya Por una joyita No Cámbiame al manco de turno Que está jugando de puto jete Y lo está jugando todo Porque le sale de las pelotas Que Rakitic Tío Eh Fatal tío Fatal No Rakitic No tío Lo siento mucho Para mí Es que lleva siendo De los peores del partido Para mí Lleva siendo los peores De los últimos partidos El peor Para mí Es que yo No entiendo nada Tío No entiendo nada No entiendo por qué Lo ponen tanto O sea Porque Valverde Bueno pues está acojonado Y dice A ver si me va Me va a poner en contra El vestuario Eh Pues O te impones tú O que venga otro A imponerse Es que no puede ser Que no puede ser Bueno venga Me voy a callar Y hasta luego Feliz Navidad Y Vizcao Barça Ole Que nos vamos A final de año Líderes en solitario Ole